El hombre que no teme a la verdad no tiene nada que temer de las mentiras. Y es que, bueno, cuando tú manejas la verdad y aparecen toda esta serie de especulaciones, como ha sucedido alrededor del equipo junior con esto del COVID, de los futbolistas contagiados por el virus, ya de alguna manera Amaranto Perea dijo que pues ellos habían sentido desde Chile cuando viajaron a Cali con ciertos síntomas, pero de alguna manera indirecta todos pensamos eso, por lo menos algunos de nosotros pensamos. Está diciendo que definitivamente la Di Mayor no ha manejado los protocolos de bioseguridad de la manera que se debería. Esto es definitivamente un tema controversial. No hay duda que el partido de ayer, pues el COVID afectó al equipo.